Predicador se molesta porque únicamente le dieron de ofrenda 200 dólares. Ahora voy a usar una palabra tremendísima. Hay ministros que son abusadores. Es tremendo mis hermanos. ¡Billy va! Predico tres horas. Le recojo la ofrenda. Y le llenan el altar de dinero. Y un hijo mío me dice, pero eso yo lo hago en Uber un día. Y uno de mis hijos, pero puedo hacerlo en Uber en un día. ¡Qué fuerte, mis hermanos! Yo no estoy pasando hambre. Yo no voy a salir de mi casa que se burla de mí. Pero no voy a ser... Quiero que usted me deje lo que usted piensa aquí en la caja de comentarios, mis hermanos. ¡Fuerte! Él es mi testigo. Él es mi testigo. El otro día le dije a los pastores, si ustedes no pueden llevarme, yo tengo una casa de predicar, tengo una cama donde dormí. Tengo arroz hasta 2025. Y yo les dije que si no puedo tomarme, no puedo no afford me. Muy bien, que 2025, 2025 viene el otro día. I have a good house with a good bed and a lot of food. Bien, baja conmigo, por favor. Vine a regao. Pastora, vine a regao. Tengo arroz hasta 2100 y habichuelas. I have so much rice and beans. Otro night. Le dije... A mi hijo, dile al pastor que haga el evento en otro tiempo. Si él va a gastar mucho, porque yo soy el pastor. Si yo voy a hacer una carga para un pastor que me va a llevar, que no me deje, que me deje en mi casa y que haga el evento, con todo el respeto que se merece, cuando él pueda, porque Dios no te da carga, él quita carga. La raíz de todos los males y ese es el amor al dinero, ¿ah? I'm going to be a burden for that pastor. I'd rather him wait until he can afford it. ¿Y usted sabe por qué hay pastores que cobran? ¿Y usted sabe por qué hay pastores que cobran? Porque se cansaron de tanto engaño de pastores. Porque se ve que la mamá muestra dinero. Y tiene que decirle cuánto va a ser tu honra. You have to say how much is going to be your honor. Terrible, mi hermano. Ni la troca que guío se llena con 50 dólares. ¿Usted sabe con cuánto se llena mi troca? En 150. Qué tristeza, hermano. ¿Hasta dónde llega la gente, hermano? Estoy en una iglesia, Emma, y lo voy a decir, olvidenlo. Y tú en una iglesia llena un día. El altar lleno, recobre la ofrenda y me dan 200 dólares. Yo no cobro. Ellos ponen el precio de lo que me van a dar. Pero ¿tú crees que yo me merezco 200 dólares? Jesús no cobra. Pablo no cobra, yo tampoco. Pero a Pablo y a Jesús la gente lo honraba. Pregúnteme por qué. Porque ahí está en la Biblia, que ellos recogían ofrendas. Ay, Dios mío. No, que ponga, usted vino a recargar proféticas, ¿qué tal el tabuse? Usted vino a recargar proféticas, ¿qué tal el tabuse? Tres horas de predica. Tres horas de pregación. Les recojo la ofrenda. Fuerte, mi hermano. El altar se lo llena. Y al final me da dos o tres patelitos. Y me dio un poco empanadas. Y 200 dólares. Yo le voy a decir la verdad de lo que pienso acerca de eso. Si yo invito a ese hombre a predicar en la iglesia, que lo veo imposible. Mis hermanos, y él cuenta ese testimonio. Yo lo mando para su casa sin ofrenda. Para que respete. Mi hermano, el Evangelio de Cristo no se predica para hacerse rico. El Evangelio de Cristo no se predica, hermano, para tener comodidades. Pablo dijo, yo sé vivir. Humildemente. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Mi hermano, uno como ministro va a llegar a iglesia en la que te van. De pronto a dar una bendición. Perdón, pero va a llegar a iglesia en la que la bendición va a seguir siendo bendición, pero va a ser más pequeña. Hermano, qué terrible ver personas. Y esos son el tipo de predicadores que cuando los invitan a una parte a predicar y no se les da una ofrenda como la que ellos esperaban. Lo primero que hacen es decir entre ellos y a otras personas. Yo aquí no vuelvo más. No vuelven a llamar para que prediquen. No, hermano, yo estoy ocupado, aunque no estén ocupados, porque se vuelven mentirosos. Sabe para qué, hermano? Porque ellos saben. Que no se les va a dar una ofrenda como la que ellos quieren. Entonces, como él vio que de pronto en la iglesia ese día, cuando él recogió la ofrenda, echaron una cantidad más o menos. Él pretendía de que el pastor le diera. Más de los 200 dólares. Ahora él dice, hermano, que eso es que él se hace, que el hijo de él se hace más que eso. Oye, yo estuve averiguando por Internet en cuánto está una hora de trabajo en Estados Unidos y equivale por él como en 12, de 12 a 14 dólares. Él pudo haber predicado allí 3, 4 horas. Vamos a ponerle que predicó 4 horas. Hermano, eran por redondear algo así. Vamos a ponerle 40 dólares. Vamos a redondear solo en 50. Le dieron 200 dólares. Pero ese hombre, hermano, está insatisfecho porque le dieron 200 dólares. Porque el hijo de él se hace más de eso, hermano, en un rato nomás. Qué tristeza. Esa gente es la que le ha dañado, hermano, la imagen al evangelio. El evangelio de Cristo no es eso. El evangelio de Cristo no es dinero, no es comida, no es bebida. En eso no consiste el reino de los cielos. El reino de los cielos es amor, gozo, paz. Ojalá, hermano, pudiéramos tener dinero más bien para poder ir a aquellas iglesias que no tienen recursos, hermano, para bendecir a un predicador cuando va. A veces, hermano, uno se pega unas engañadas con las personas porque aparentan ser humildes, pero no lo son. Qué triste, hermano, cuídate, ministro de Dios, de caer en ese juego del diablo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Dios te bendiga y Dios te guarde.